...lo que está pasando en la justicia española. Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Supremo, que ha trabajado previamente para el Partido Popular, cobrando dinero para el Partido Popular. ¿Tú crees que es normal que un presidente del Tribunal Supremo entre así a hablar de la situación de Cataluña justo después de haber emitido una sala del Tribunal, que él preside, el Tribunal Supremo? Mira, fíjate cómo habla Carlos Lesmes. Una exigua pero estrepitosa parte de la sociedad conformada por ciudadanos cegados por la irracionalidad está atacando de manera frontal la base de nuestra democracia. Creo que justamente en circunstancias como las que se dan en Cataluña, en momentos de zozobra e indeterminación, únicamente con la firmeza de nuestras convicciones en los valores democráticos, así como en la efectividad del pleno sometimiento a la ley, puede una sociedad superar las distintas dificultades y desafíos. Eso no es un discurso de un juez, es un discurso de un representante político casi casi de mitin.